Presentando un poquitito de cada cosa A ver las palmas arriba Oh Conex Esto es el ganchado y clásico en vivo Mírame yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer Son prisas de acaricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto Las solteras Que me mira y me desnuda Una piedra llena que me da mil vueltas No se tembla, no se hace en mi mujer Nadie me lo quita Siempre sé de eso su dueña Por la que no duerme, por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer Síguen yo Las palmas arriba todos Danilo en vivo Tu oportunidad Todas las palmas arriba Cantamos bien fuerte A ver todos juntos Como dice La calle parece mal Prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Y metas para escapar Y mientras entiendes mal Irándome sin tener Necesidad Te falta la honestidad Que tanto diré de ti Te falta venir a mí Y conversar Será que no es mi papel Y la espía no voy a hacer Pero algo me debes tú Y eso no agradece Porque no me dices Que estoy engañado Que hago tormentas Que en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes Tu amor por aquello ¿Quién quieres más? ¿Por qué no me dices Que Dios equivoco Que marca un camino Y el rumbo es como ¿Por qué no te fijas Que vas a perder tu oportunidad? Que vas a perder tu oportunidad Perdón por qué no te soda O te ves que puedes llamar Y el rumbo es como Sabiendo que hay algo Que me ha devuelto la ilusión Y te recitó mi corazón Y me ha perdido Y me curó tanto dolor Ya no me importan tus cosas Sé que tan solo soy Y aunque te estés muriendo es peor tenerme Y estés agonizando por volver a verme Ya me olvidé de ti Con alguien que me hace muy feliz Durante tu vida hay un gran vacío Pero todo lo que yo sufrí contigo Ya me olvidé de ti Dime qué esperabas Por irte a mí Porque soy de mi mujer ya te daré Yo te juro que por eso te olvidé Y a pesar de lo que fui a su vez Tan solo soy Alguien que una vez Los aplausos Aplausos bien pero bien fuertes